Estamos aquí en la edición Rosalén Aeropuerto, estamos celebrando la lección y pues nosotros nos organizamos con el profesor de estudios y con la lección para poder armar esta actividad y quedó muy bonita y esto fue el baño con los compañeros. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal, hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. De esta manera en el Liceo Aeropuerto Jerusalén se unieron a la celebración de los 194 años de anexión del partido Nicoya a Costa Rica. La actividad se llevó a cabo este 24 de julio donde también compartieron comidas tradicionales. Gracias por ver el video. Mientras que de esta manera lo hicieron en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón, al igual que en esos centros educativos otros se unieron a este festejo.